Amor Canta de verte llorar, aprendí de tus lágrimas Que el cielo está al lado del mar, que yo soy solamente sal Sacar de las algas la flor, de la espuma el antídoto Teneno en las olas tiró, cuando vino a decir adiós O tal vez, pondré en las aguas No salpícame y sienta la sed, que me deja estar en tu red Inventándome alguna canción, que nunca escucharía a Dios Porque odio el amor Te necesito y no sé dónde voy, sola estaba mejor Yo, sola estaba mejor Bacha de amor